Si algo no falta en las telenovelas son las mentiras, los enredos, las intrigas, todas cosas muy enredadas, pero hay casos donde acusan a cierto personaje, al protagonista, a la protagonista o a otros personajes de infidelidades, pero no porque alguien haya ido con el chisme, sino que por ciertas circunstancias sus parejas comienzan a dudar y a creer que le son infieles cuando en realidad no ha pasado absolutamente nada. Por eso hoy les quiero hacer este conteo sugerencia de Marielba de personajes que fueron acusados injustamente de ser infieles. Si ustedes recuerdan otros casos aprovechen los comentarios, me lo dejan acá, ampliamos la lista y vamos debatiendo. Marielba muchas gracias por tu idea y no olviden suscribirse acá, denle click en suscribir y activen la campanita. En la otra, Toño Mauri estaba casado con Paulina, quien era una mujer con muchos problemas de inseguridades, tenía celos enfermizos, acá ya era algo crónico y ella, cualquier mujer que se le acercara a su marido ya pensaba que le era infiel. Acá Daniel aguanta muchísimo con esta mujer que lo celaba de todo, hasta de un árbol capaz que lo celaba, pero todo era producto de su imaginación. Ella en un punto piensa que Cordelia es amante de él pero esto es un malentendido porque ella lo ve con Carlota pero piensa que Carlota es Cordelia y todo esto y después Cordelia contribuye a que ella piense que sí son amantes y en realidad no lo es, simplemente que esa mujer tiene muchos problemas. Pero él sigue insistiendo con una mujer con muchos problemas y continúa con ella hasta el final de la historia. Margarita Faberman en Cañabral de Pasiones es acusada de ser amante de Amador Montero y ella está casada con Fausto Santos pero esto se confirma o los personajes de la historia creen que se confirma cuando ella muere en un auto con Amador cuando ella intentaba evitar que su hermana Dinora se fugara con este hombre que estaba casado y tenía un hijo. En María la del Barrio muchos creen que Nandito es el amante de María, Talía, pero en realidad ellos son madre e hija pero ella intenta ayudarlo y protegerlo dándole lujos, dándole casa, dándole dinero, dándole todo sin decirle que es su madre y entonces la gente comienza a murmurar que ella es la Sugar Mommy y le quiere dar todo a este chico que es mucho más joven que ella pero en realidad al final de la historia ya va a terminar diciéndole a Luis Fernando que es su hijo y no su amante. Jaime, en la que no me deja, tenía un tumor en el cerebro y Almudena lo estaba apoyando pero como andaban con secretos y cosas muy raras todo el mundo comenzó a creer que eran amantes hasta que su mujer y su hijo se dan cuenta que en realidad él tiene un tumor y que ella simplemente es una amiga que lo está apoyando en este rudo momento. Ángel, en Gutierritos, Rosa, cree que él le anda montando los cuernos con Elena pero Elena simplemente es una muy buena amiga y él la visita en su casa para ponerle una inyección a su esposo ya que éste está postrado en una cama y no tienen dinero para estar pagándole constantemente a una enfermera y Ángel como es muy buen amigo va todos los días a colocarle la inyección a este hombre. Rosa, aunque no quiere a su marido ella es una muy mala mujer y siempre busca una excusa para maltratar al pobre Ángel y entonces agarra esto como excusa para maltratarlo mucho más. En La Usurpadora Paulina desconfiaba de Carlos Daniel y pensaba que Verónica, su secretaria, era la amante de este hombre pero en realidad ella aunque le coqueteaba él nunca le hizo caso porque él amaba a Paulina que creía que era Paola en ese entonces. En Carita de Ángel Cecilia cree que Luciano le está haciendo infiel porque le encontró un recibo de una joya que compró él andaba muy raro y ella juraba que le estaba haciendo infiel y comprándole joyas a otra mujer pero todo resultó ser que le estaba haciendo una sorpresa para celebrar el aniversario del primer beso. Como ven no fue que alguien le dijo mira te están engañando o mira una foto como suele pasar que te muestran una foto o un vídeo y creen que le fue infiel sino que acá eran ciertas circunstancias de la trama que hacían pensar a los personajes que sus parejas le eran infieles. A diferencia de Cañaveral de Pasiones donde Josefina se acusa a Margarita de ser la amante de su marido o que Dinora lo confirma, el resto de los casos fueron simplemente conclusiones que sacaron los demás. Si ustedes recuerdan otros casos ya saben coméntenos acá abajo y ampliamos la lista. No olviden seguirme en Instagram que es jmanu.díaz y por supuesto suscribirse acá. Ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo. Chau. Chau.